Bueno amigos y aquí estamos en el primer día de la Copa Valle del Sol Bridgestone 2015 En esta decimocuarta edición les queremos presentar a ustedes en imágenes de lo que fue el desarrollo de esta primera mañana llena de competencia y de buen golf Bueno como ya es tradición el acto inaugural prácticamente lo lleva a cabo nuestro amigo Johan el gaitero oficial de la Copa Valle del Sol que en imágenes les queremos presentar Y aquí con ustedes en el hoyo número 1 la salida de la categoría de los profesionales la cual era patrocinada por Crocs Casinos y Resorts En imágenes con ustedes el ex campeón del año 2011 Julián Jiménez acompañado por Juan Marín Robert Twain también un ex campeón de la Copa Valle del Sol Y el señor Carlos Castillo Este año nos estaban acompañando 9 profesionales los cuales se distribuyeron en dos grupos El primer grupo de 4 participantes y el segundo grupo de 5 concursantes Entonces ahora en imágenes el segundo grupo conformado por el señor Valentín Quirós Señor Maynor Aguilar del Cariari Country Club El señor Carlos Víquez del Centro Campero Los Reyes Señor José Quesada de los Sueños Marriott Y acompañados por el profesional y campeón defensor del 2014 el señor Maynor Castillo ¡Qué mal! Chau!